What are you doing the rest of your life? North and South and East and West of your life I have only one request of your life Estamos haciendo el debut ya en el Southway en Boston Vamos a tomar el primer Southway para ir a ver a Sussie Estamos caminando por el andén en el Washington Street Para tomar el show y que nos va a llevar donde está la Susanunga Y ahí está mi terruño, mi vida, mi amor Y ahora hicimos un viaje placentero, hoy martes 3 de junio Estamos aquí en el downtown de Boston Y estamos alegres y contentos de que vamos a ver a Sussie ahora Y que esta noche tenemos la primera activity Y a David también A David number one y David number two Hoy vienen los invitados A ver usted, Lolita, cómo se siente usted en esta compañía de Pipo y de Vera Muy sabrosa, muy contenta ¿Sí? Sí El regalo del empleado ¿Sí? Sí El regalo del empleado Oh, ah sí, el próximo friday No puedo pedir nada El próximo friday es el cumpleaños El plato Tengo que decir que el empleado es suyo Ahí vienen el primer tren naranja Paparazzi de Miami Bueno, aquí estamos en el software de Boston rumbo a Harvard Para ver a Sussie Y tener una pequeña entrevista con ella Y yo voy a ir anunciar a Flor con Piña en el Thai Restaurant Desde el software en Boston, E3, Salomón Véal Diciéndole a ustedes que ahora todo va a medir de Boston En el suraxe de Sarraf ¡Losísimos! Diciéndole a la twitter En el suraxe de Barcelona Aquí tenemos que蒸la En el suraxe de Chile Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Yo no quisiera que llegara. ¡Salo, vamos! Porque tenemos que pasar. Tenemos que pasar porque sale el tráfico. Estás más linda que nunca. Estoy orgulloso de ti. A ver, mira para acá. Tenía un pequeño problema, pero he hecho el esfuerzo de venir a verte y compartir contigo y tus padres en este momento. Y te lo agradezco muchísimo. No, no me tienes que agradecer, que lo que lo agradece soy yo, que me estás dando la satisfacción de ver a mi primera nieta graduarse de una universidad tan famosa como esta. Que cuando se lo digo a la gente, se me cae la baba. Una amiga le dijo, ¿Llevas el tanto de servicio? ¡Vine! Se despidió de Kirpi llorando. Imagínate que... ¿Y cuál es tu opinión de esta graduación? Bueno, ya van a ver, es un súper evento. O sea, viene mucha gente. O sea, todo el mundo puede traer cuatro invitados. O sea, yo conseguí tickets extra, pero eso es un evento. Eh... Viene mucha gente, mucha gente importante. Eh... Vienen muchos de los ya graduados. Eh... Viene gente para las reuniones de 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. ¿Por sí? Sí. Las clases de estos dos años. O sea, que son miles de gente. Sí, hay miles y miles, porque ya, o sea, solamente del college somos 1.600 gradados, ¿no? Vienes a los gradados en la escuela de medicina, la escuela de leyes... ¿Y cómo es la acomodación? ¿Dónde tú te sientas? ¿Dónde caigas? No, pues... ¿Tenemos mesas especiales con la escuela? Bueno, no. Ustedes... Entran... Hay que hacer cola. O sea, gente se pone a las 4 de la mañana para... Eh... ¿Sí? Sí, vamos a ver. Este fue el primer edificio donde vivió Susy cuando empezó aquí en el año 2004. En el último piso tenía que subir la escalera a pie. En el último piso tenía que subir la escalera a pie. Miren cómo caminan los graduandos aquí de la universidad. Aquí caminan como si estuviéramos caminando. Miren, pues, qué elegancia. Eso que ustedes están viendo esto es una entrada al campus de Harvard. Aquí en Cambridge. En Massachusetts. Estamos esperando a Susy. Mira, coge aquí la parte esta. Romántica. No. Muy turística. No. Muy... Que todos vienen aquí. La gente llega ahí a las 6 y 45 de la mañana. Pero como nosotros venimos con un buen pedido. Un servicio ahí. Ya. 3 meses. 3 meses. Son 6 meses de anticipación. Y bueno, ¿con qué conduces a la muchacha tan linda? Se veía bien. Oye, se enchuló con Pipo, con Pipo. Y dice, coño, ¿y usted es soltero o casado? Y él le dijo, soltero. Y ahí por donde la tipa se enchuló. Debe tener 38 años. Se veía más linda Susy con la toga. Una muñeca. Sí. Y vi al chino. A... A Curti. A Curti con la mamá, el papá y la hermana. Están viendo ustedes uno de los edificios aquí en Harvard. Vean el tipo de construcción y de arquitectura. Este es el campo, ¿no? Ya, este es el campo. ¿Cuándo tú quieras tomar? Mira. ¿Esta fue la que tomé? Sí, pero no por el frente. Sí, pero no por el frente. Señores, quisiera confesarle algo. Hoy es día 3 de junio del año 2008. Y lo menos que yo pensé en mi vida, al salir de Cuba hace 44 años, que un día como hoy yo iba a estar en el campus de la Universidad de Harvard. Para mí esto es como un sueño y espero disfrutarlo a plenitud para ver a mi nieta graduarse de esta universidad donde es la envidia de tanta gente. Porque decir Harvard en Estados Unidos, por los que saben, es decir lo mejor. Pero ve acá, espera. John Harvard. Vamos a acogerle de allí a John. ¿A John qué? Me imagino que está en esa cosa que está sonando, ¿no? Que esa es la iglesia. ¿Allá? Sí. Me imagino para allá porque mira, están los padres. Vamos lo más pa'lante que se pueda. La biblioteca de la Universidad de Harvard. Bueno, ¿qué hablamos? Oiga, primera vez en mi vida que veo tantas sillas, puta. Bueno, dale, pues, cójala toda. La biblioteca Diamond, la Universidad de Harvard y la Universidad de Harvard, la Universidad de Harvard, la Universidad de Harvard y la Universidad de Harvard, la Universidad de Harvard y la Universidad de Harvard. ¡Esta segunda vez en mi vida que no hace nada, ¡a dönem, la Universidad de Harvard! ¡ krávera, tía 30 o. ¡Vaya concluded, en hampeor a la Universidad de Harvard! ¡Oh sí, por ejemplo! Lo que está preparado con la Universidad de Harvard! Señores, esto es lo más grande que yo he visto aquí, este es el segundo que veo. Miren ese graduando con tokia y miren qué es lo que anda, el chancleta. Es un asiático, ahorita vi un americano que no lo puede firmar. Qué ridículo lo graduando es. Miren esto, este se quitó la toga allá, que me entiendan, miren cómo andaba también el chancleta. Sí, así mismo, eso mismo estaba fijándome yo. Poco a poco se están congregando ya los graduandos del 2008, aquí en la escalinata de la biblioteca, en el, aquí en el patio de Harvard. Se supone que es una foto de más de 1,600 alumnos. Está bueno para llamarle y decirle, mira, monte para el frente para tirarme una foto y después te va para el puerto. Miren, estáis tan chiquitando, yo no los veo. Ah, yo le hago algo para ella. Ay, señora. Mira que hay allá no... Ella ponle algo así en el tuyo porque te la coge, ¿eh? Parents on this side, over here, make space for the seniors coming through. Espera, dile que se abra, que se meta entre la... Ahí está Susy, estás viendo ya. Dile que quiero tirar una foto, anda. ¿Por qué ella no se habrá puesto pa'lante? Ahora sí la tengo en video, pero la cara nada más. Ahora sí la tengo en video, pero la cara nada más. ¿Qué? I got my hands straight up in the air. Hi. Okay. Okay. I need to stand right. I need to stand right. No. No. I need to stand right. I am standing right. Okay. It's really important that we can see... The 2 of all 3 cameras, really. In particular, these 2 top cameras. And then you can't see the camera on them. Then you need to shift between the shawks and the people in the front of them. You want exhale. ¡Suscríbete al canal! 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 Elena toma bombón, 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 toma, Elena. ¿Ya? ¿Qué, una hortensia? Una más hortensia, sí. La cara más linda no es la de ella. ¿Ya? La cara más linda no es la de ella. La cara más linda no es la de ella. La cara más linda no es la de ella. Hey, Miss, where do you come from? Hey, Miss, where do you come from? Miami. Ah, Miami. Yes. You don't speak English? No. Only Spanish. The city tour, the city tour in Boston. No? Boston. 17 stops. You can jump out anywhere you want on those 17 stops. As long as you're back to one of the stops, are officially fighting for the nation's freedom and our independence as of the Midnight Ride. But the British... ...and 17 minutes. You see me? Mira, I like Princeton. Oye, Lola, I don't know if I can see my rafongatule. Lola Aranjaro, where's Princeton? Oh! Saluda, Lola, David. Saluda, papi. Saluda, papi. I remember, as this probe came into existence, the activities of the farm was initiated in the United States, and as you all know, we're still trying to get it right, and we haven't yet... ...and guard the reward of the six passengers. You had to do a suitcase. I'll be able to see you again. You'll have to sit. You'll have to sit. Si quieres ir cerca, por favor. Puedes girar al frente si quieres. Puedes echar para adelante si quieres. Ya. Just go with me and then when you're all set. Thank you. ¿Dónde está Susi? Susi! Mi familia más linda. ¡Congratulation! ¡Congratulation! Ahí está la graduanda de Susi. Fotos. Fotos. Hey, hey, picture. Después, ¿quién por la foto? Hola. Fiesta. Fiesta, socio. Ponte ruedas. Ponte ruedas. Oye, tenemos algo en común. Tenemos algo en común. Ponte ruedas. Ponte ruedas. Váyanse ahí. En cacho. Uh, dos, tres. ¡Fiesta ruedas! Muy bien. Ponte ruedas. ¿Cómo se reina noch? Unulfu. Un paño que ruedas. ¡Vete! ¡Vete! ¡No sé! ¡A ver, Susi! ¡Vai! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Vamos! Y de manera manera ver gente aquí. Ahora les voy a enseñar un árbol, que es una belleza. Miren hoy. Ahora vamos a ver aquí al camarógrafo. El camarógrafo, a ver, el camarógrafo. El camarógrafo. El camarógrafo. Pero el primer set es que se empieza. Bueno, a ver, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Ya, 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 ya. Cada vez que se ha pasado, se ha pasado. ¿No? ¿Por qué? Si vivas en Chicago, no tienes ningún problema con el viento, ¿no? Oh, sí. Es muy linda. Es muy linda y es muy caliente. No, 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 no. Algo. ¡Gracias! 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 ¿La clase de qué año? De 1900, de 1958. Ya va a ver, para el rato estoy bien, a las nueve de la mañana. Vengo una mañana desde el invierno, el posto, un niño, un año. Y si me ve como peaje a un maravilloso, me he emocionado. Ya va. La clase de 1500, de 1900, de 1950. Ya ya no, voy a meter aquí. Una costada, la clase de 12, de me he emocionado. Ya ya lo haces el avión. ¿Qué pasa con el granNews задач? Mira esa göstera. ¡Gracias! 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 Come on Jackie, let's give me a smile. Come on, oh Jackie. Got you. Come on Jackie. Come on Jackie, let's give me a smile, let's give me a smile. Yeah. Good. Okay. Good. Uh-huh. Oh good. Looking good. 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 ¡Gracias! 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 Next to the orchestra. Flying van on your left side, open. ¡Gracias! ¡Gracias! y también un día para mirar, recordando cuánto más lejos tenemos que seguir. Gracias. Candidate por el Degree de Master de Public Policy Anthony Christopher Woods Sergeant De Forest Talbot About his 2-year-old son Three hours later, I stood next to his lifeless body. Nana! Nana! ¡Suscríbete al canal! 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 William Bradford Bailey, English and American Literature and Language. Jonathan Aaron Barth, Biology. Susanna Bajlar, Biochemical Sciences. ¡Ese es mi nieta! Christopher John Denway, Biology. which has got a lot of power, but he has normally given it! muy emocionante como viste a mi nieta y a mi nieto precioso bueno estás contenta yo estoy muy contenta porque estás muy contento estás logrando lo que tú querías ver a tu nieta graduada de la universidad y aquí estamos en el lobby del hotel 3 se llama no? 2 veces 3 está contenta con la habitación y el desayuno esta mañana qué tal? bueno entonces estaba bien bien ok no pero yo trabajo distinto que tú yo no puedo estar con esto ves qué chévere está firmando ya si estaba lo tenía encendido y así que tiene que tener un movimiento esto bueno aquí estamos en el lobby del doble 3 en bastón esperando que nos llamen para ir hacia el restaurante donde tenemos una comida hoy con la graduanda suci david y david de san diego y esperando que todo nos vaya bien hoy en día estaba de agalón no paro de llover nosotros agarramos un tour un city tour y luego nos trasladamos al prudencia al shopping center y pudimos apreciar las cosas lindas que tenía el shopping pero no al alcance de nuestro bolsillo porque caminamos con los codos los dos de todo lo que nos gustaba era de mil y pico para arriba y nosotros somos de 1299 y 1599 pero bueno estamos tratando de disfrutar este viajecito y esperando el día de mañana para el día grande de la graduación este es salomón bejal en la locución con lolita en la cámara desde boston allá nos vemos si no 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 pero yo solo me he visto. ¿Estás contenta? ¿Has pasado bien esto? Sí. Dale ahora, que ahora sí está entrando el audio. Empezamos el día en Gilel, con la comunidad judía, con un brunch de Bale. Le presenté a mi familia, a Bernie Steinberg, a Bernie Sommet, porque son los encomendados de la comunidad nuestra. Y después fuimos a un CITIC en Harvard y la Biblia. Y después, a causa de la estudia, nos tuvimos que meter en el Science Center a escuchar a Benjamin Bernanke, que es el chairman del Federal Reserve. Hablaron varios estudiantes. Habló Bernanke. Habló de economía. Con Carlos Sommet y con la asociación, creo que en el 74, cuando nos tocó. Que también la economía había tenido muchos problemas, especialmente con el petróleo. Uno que muchos estudiantes, ¿se acuerdan? Y bueno, y dijo que hay razón por cuáles ser. Por cuáles para el Comodoro. Y después fuimos a Dunstead, al Master of Disruption. Conocí otra vez a los Masters de Dance House. Profesor Horner, que fue consejero a Ford, a Reagan y a Bush primero. Y que ahora es profesor aquí en Harvard. Tenía una clase de la presidencia americana. Y nada, y ahora estamos aquí en Stella, que es un restaurante nuevo italiano. Es una región como que nueva, chico, mucha gente joven. Aquí viene a Stella. Gracias. 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 Esta es una mesa de boricuas que están aquí en el restaurante. A mí me parece que las mujeres bonitas siempre. ...del recinto del sofá y se acompaña al sofá y mire como cuaca y después dice que no duerme nada. ... ... ... ... Y esto fue la conversación inicial. Y esto fue el hecho de que te dejen el muerto. No, aquí ahora es para mí ahora. ¿No? Sí. Pero si ya se acabó, ¿no? ¿No? ¿Y ahora qué va? Sí. Sí. Aquí estamos en tremenda conversación y él está roncando y no se despiertan. Y después dice, no dormí nada. ¿La conversación de él es? Ese es el... en la chimenea. Y aquí estamos haciendo cuentos y riendo y gritando y él no siente nada. ¿Ya te tomé? Bueno, pero viene rápido. Todavía con mi hermana. Aquí puedes hablar de ella. Gracias. Muchas gracias. Don is a boy. Maybe he's in the girl. Don is in the classroom too. Eso fue lo primero. Sí. Eso fue lo primero que aprendimos con Jody. A ver. A ver. Me la has visto. Felicitarme. Cierrete. Cierretela. Cierretela adelante un poco. Oye, ¿no te gustaría ponerme la boda a mí? Esas son tus primeras palabras después de haberte graduado. Ya recuerdo. Caromón. Caio viendo. Ponte mi boda. Tus primeras palabras. Tus primeras palabras después de haberte graduado. Bueno, a pesar de mi edad, gracias a Dios, he logrado un sueño. Me he graduado de bachelor en inglés. Porque me salí del kindergarten que yo siempre creí que nunca iba a salir. Bueno, me repite en inglés. Por hoy, para mí es un día especial. Y... ... 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 ¡Uy! . ... ... ... Ok, te estoy diciendo...